No de festivo, por favor, cambia de tema, ey, alta gama Vi los serpientes cuando corté la grama Que yo estoy virado, nega, eso jamás Tú eres suave como medio shot de pama Me lo dijo grama, ten cuidado, te van a buscar por dinero na' más Las mujeres buscan conversaciones de cama Pa' pasar la info para el próximo rapero Y por eso es que yo le picheo como Chapman, ey Vestido de negro como Batman De noche cazando la fantasma como Batman Pómalo las caras, que tú eres mi morra Pómalo las caras, que tú eres mi morra No sé de problema Traigo hierba buena No sé de problema No sé de problema